Bueno amiguitas, ahora estamos en la segunda parte de este video de chimenea de navideña. Ahora, vamos a proceder a hacer cómo se hace esta unión entre el techo y el muñequito de nieve. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace la coronita también. Vamos a hacer un pequeño así con goma y vamos a hacer la trencita color rojo con verde. Entonces, vamos a agarrar un poco de rojo y un poco de verde. Entonces, vamos a hacer así lo siguiente. Así. Todo siempre parte de un círculo, acuérdense, pues lo alargamos. Entonces, hacemos así, verde, el mismo grosor, el rojo. Así. Entonces, agarramos así y vamos a hacer la trencita. La trencita es torcer nada más el verde con el rojo, así. Y lo ponemos en este lado para que quede la terminación, para que no se vea esa unión entre el techo y el muñequito de nieve. Entonces, seca y queda más oscurito como esto, el verde y el rojo. Así, ¿ven? Ahora, una vez que hemos hecho eso, ahora les voy a enseñar cómo se hace la coronita, que es acá, que viene a ser la coronita del muñeco de nieve, de la chimenea, ¿ven? Así. Ahora, es todo verde. Primero agarramos tres tiritas delgadas nomás. Así. Todos tienen que tener la misma medida. Así. Entonces, hacemos así, siempre partimos de un círculo y lo alargamos, delgadas nomás, el mismo tamaño. Ponemos acá una. Son tres tiras. Tres tiras. Para hacer las coronas, hacemos con tres tiras. Ese lacito que hemos hecho con dos nada más, porque son dos color verde y rojo. En cambio, esta, para hacer la corona, hacemos con tres. Si ustedes quieren una corona más gruesa, ya la hacen con más. Y si queremos así, la coronita, así también, esos colores que han salido, dos colores, tres colores, tres colores puede ser, ¿no? También tres colores, pueden ser dorada, amarilla, lo que ustedes quieran. Entonces, hacemos así y la trenzamos, así, para dar esa textura de como de mimbre, así, de la coronita de mimbre. Todo bien. Entonces, lo unimos acá, así. Y con la goma, lo comenzamos a pegar, acá, en la parte de arribita, así, entre arribita y de la teja, acá. Entonces, amoldamos así, acá. Así, ¿ven? ¿Ven esa textura que viene a ser? Porque lo que hemos trenzado, pueden ser también color roja o verde, eso de acuerdo a sus gustos. Y cuando no se haya hecho bien, lo hacemos así y le damos la textura, si es que no se ha formado bien. Así, no hay problema. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer el lazo. Pero antes del lazo, vamos a hacer, así, bolitas, color roja. Aquí vienen a ser las cibuelitas de la coronita, así en círculos, y lo pegamos. Cuatro bolitas, nada más. Así, circulitos. Y ya está. Y ahora hacemos también el rosón, que viene a ser una tirita larga, no más. Ahorita vamos a hacer el muñequito de Papá Noel. Así que no se desespere, que ya vamos a terminar esta chimenea navideña. Entonces, hacemos larguito y hacemos así. Hacemos en este lado y en este lado. Así, como un lazo. Lo pegamos, acá, sí. Y con la esteca, lo formamos, así. Y lo hacemos de esta forma, así. La texturamos bonita, para que forme como un lacito acá, un centro, y listo. Ven, están acá. Ahora, vamos a hacer de lado esto y vamos a hacer el Papá Noel. El Papá Noel se hace con un huevito. Así, si ustedes quieren grande, lo hacen el huevo así grande. O si no quieren chiquito, más sancostito. Ahora, con el cúter, vamos a cortar una parte de abajo, de este círculo, para que quede un poco plano. Entonces, lo cortamos poquito nomás. Así que debe estar bien. La base, claro. Para que sea la base donde se va a sentar, porque este es un Papá Noel sentadito. Ahí están, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Con la masa ya teñida, roja, vamos a agarrar, así. Vamos a agarrar una buena cantidad. Lo aplanamos así. Porque vamos a forrar, porque vamos a forrar el huevito. Entonces, hacemos así y comenzamos a subirlo hacia arriba la masa. Entonces, hacemos así. Lo formamos así. Sin miedo, porque al final alisamos con nuestros dedos y hacemos así. Así van formando, ¿ven? Así va formando nuestro huevito bien forrado que viene a ser esto, el cuerpo. El cuerpo del Papá Noel. Entonces, con una plástica, para que no se quede pegado ahí. Entonces, vamos a hacer así. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer, lo echamos, porque acá vamos a poner el cinturón. El cinturón del Papá Noel. Ahí está, ¿ven? Ahora, le agarramos un poquito de negro. Así. Y agarramos. Y hacemos así. Ahí se ve plomo, ¿no? Claro, pero cuando ya seca, se vuelve negro. Acuérdense. Ajá. Y si usted quiere un color plomo, ponen una pizca de negro. Si no, esto se oscurece cuando ya se seca. Se oscurece. Pues, acuérdense de los colores. Si usted quiere celeste, ponen una pizca de azul. Si ustedes quieren color así, bien negro, lo pintan con harto color negro. Y ya está. Entonces, lo ponemos de atrás hacia adelante el cinturón. Entonces, este sobrante lo hacemos así. Y no hay problema porque lo cortamos con la tijera. No hay problema. La masa es maleable. Entonces, una vez que hemos hecho esto, así, con la cerámica amarilla, hacemos nuestro, nuestra hebilla de que tiene el Papa Noel en la correa. Agarramos un poquito de masa amarilla. Por supuesto, lávense las manos cada vez que lo hagan una masa de color. Hacemos así. Y lo hacemos un redondito. Y después, así, formamos un redondito con un huequito y lo ponemos nuestra hebilla ahí. Ahora, vamos a hacer las piernitas. Las piernitas es con color negro, que viene a ser las botas. Y la parte de acá, que viene a ser la pierna. Entonces, vamos a hacer en partes iguales. Acá, miren. No, no se pega. Ah, está pegadito. ¿No querías sacar? Pensé que estaba suelto. No, está pegada. Pensé que estaba suelto para mostrar. Sí, para mostrar. No, no, está pegadito. Eso se ve. Ya, no tengo. Hay gente que lo pone así, ¿no? Ay, ay, ay. Sin pegar. Pero yo le he pegado para que no se salga del diseño. Pero si ustedes que no pegan, no lo pegan. Normal, nomás lo sueltan. Ay, ay, ay. Ya. Entonces, una vez que hemos hecho así, lo alargamos así. Una vez que una bolita, lo alargamos. Y la hacemos así. Entonces, con la esteca. Ahí, acá está con la esteca. Hacemos cortes así, pequeños cortes. Como hendiduras de la pierna, que he visto al doblar. Entonces, esto lo ponemos acá. Así. Bueno, vamos a hacer un ladito. Acá. Y vamos a hacer. Un lado de la pierna les voy a enseñar porque lo mismo es el otro. Entonces, agarran un poco de color negro. Así en una bolita, así. Y acá la agarran. Y esta parte de acá le dejan gordita porque va a ser la botita. Entonces, la ponen así y lo, o sea, lo levantan esta cosita acá hacia arriba. Y lo aplanan acá, ¿ve? Entonces, ya queda la botita. Entonces, en este lado, lo ponemos con un poquito de goma. Lo agarramos así. Y lo ponemos hacia la pierna. Que viene a ser la piernita con la bota. Entonces, una vez que hemos hecho esto, agarramos un poquito de goma. Le echamos a un costadito. Y lo ponemos en este lado. Así. Pero, les aconsejo que estas piernitas, una vez que hagan, tienen que secar un poco. Entonces, una vez que está un poco seco, recién lo pegan. Acuérdense. Ese es un, como hice un tic que le doy. Un tic para que no les quede mal. Si no, no lo ven así. Tiene que secar un poco para recién pegar la pierna. Acuérdense. O sea, se pega. Si no se pega y no les forma bien la piernita. Ahora, después que una vez que ha secado esto. Miren como está bien sequito ya. Ya está formado esta parte. A eso me refiero. O sea, una vez que hacen lo que he enseñado. Lo dejan a un costadito. Y al día siguiente, como esta parte de acá no va a estar seco. Entonces, esa parte que no está seca, pan, lo pegan. Acuérdense. En ambos lados. Y esta parte de acá se ha hecho con masa blanca. Y se ha pegado acá. ¿Por qué? Porque acá va a reposar la cabeza. Que viene a ser la unión entre las dos estrellas. En la cabeza y el cuerpo. Entonces, vamos a hacer primero. Vamos a trabajar esta parte de acá. ¿No ven que ya hemos trabajado todo esto y estas partes de acá? Ahora vamos a trabajar lo del medio. Y esta parte que viene a ser el freco de los costados de acá. De alrededor. De su saquito. Que es su saquito. Que es la separación de la pierna con el cuerpo. Agarramos blanca, masa blanca. Tenemos que estar bien limpia la mano. Hacemos así. Primero hacemos una hilera blanca. Y lo ponemos acá. Entonces, una vez que hemos hecho esto, con la esteca, le hacemos el corte. Que viene a ser esos como los flequitos que no he visto en el medio que juntan los saquitos. Así, miren. Así. Y ahora, esta parte de acá también lo hacemos así. También así un rectángulo. Lo ponemos en la parte baja. Que viene a formar el fleco del medio del saquito. Ahora, vamos a hacer todo alrededor. Agarramos buena cantidad de masa blanca. Así. Y lo ponemos a lo largo. Porque viene a ser el fleco del saco de la parte baja. Así, miren. Yo les voy a enseñar todo. Para que todo les salga bien. Ahora, esta parte de acá lo ponemos en este lado así. Formando todo alrededor. Entre la unión de las piernas. Y hacia el otro extremo. Miren. Acá. Es que viene a ser el fleco del saco. ¿No ves que está sentadito? Y se apoya la parte del fleco. Que viene a ser la terminación del saco. Y lo ponemos así. Y para dar textura. Que viene a ser como de felpita. Ponemos con la esteca. Y hacemos así. Pequeños. Así huequitos. Que viene a ser como felpita. Igual como esto de acá. Así igualito. Como si fuera una... Como viene a ser un peluchito. Así como un peluchito. Que le ponen en los... ¿No ves que los saquitos de los papá noeles? Así igualito. Como tipo ovejita queda. Como ovejita. Ahí está. Entonces esos flequitos los ponemos así. Con puro nomás. O si no también de la parte baja del pincel. También se puede hacer con esto. Así normal. Ya. Una vez que hemos hecho esto. También ponemos flequitos. En la parte de las botas. De las botas de papá noeles. Estamos haciendo todo así. Para... Que salga todo bien. Y hacemos así. Bolitas. Aplanamos. Lo ponemos el fleco. Así. En todo. Ahorita me se hace la textura. También la textura. Uy. Ya se ha aprendido. Sí. Ya sabes. Ya estás aprendiendo para que te hagas tu papá. Sí. Estoy aprendiendo. Mirando aprendiendo. Ya ves. Claro. Aprendiendo así. Mirando. Vas a saber varias cosas. Y vas a hacer bonitas cosas. Tú que también sabes hacer pintura de cuadros. Mi hermana también sabe hacer bonitos cuadros también. Y ya me ganan en pintura. Sabes hacer pinturas. Pintado. Bueno. Ahora sí. Podemos hacer así. Igualito también. Y ya para que hagan todo de navidad ya desde ahora. Ahora después de eso vamos a hacer los bracitos. Los bracitos se ponen a los costados. Igualito también. Un mismo procedimiento como de la pierna. Excepto, ¿no? Que se pone la manito de color piel. Primero vamos a hacer la mano. La mano ya les he enseñado en varias oportunidades. Pero otra vuelta se les voy a refrescar. Que primero se hace la misma. Del mismo tamaño todo. Para que no salga una mano grande y una mano chica. Entonces, con la tijera vamos a hacer así. Todo parte de una bolita. Hacemos como una lagrimita. Lo aplanamos. Y lo hacemos así. Acá. El corte. Listo. Hacemos así. Acá también igual. Y voy a hacer una sola mano para indicar cómo se hace la otra manito. Ya. Ahora sí. Agarramos un poco de masa roja. Hacemos así. Voy a hacer una manito nomás. Entonces, hacemos así a lo largo. Igual como una pierna así. Pero solamente que hagas también así. Como viene a ser dobladita las manos en los costados. Acá le hacemos un huequito. Un huequito acá en este lado. Abrimos un poco. Porque ahí. Ahí va a entrar la manito. Que hemos hecho. Entonces, acá. Acá le ponemos así. ¿Ven? Ahora, esta parte de acá. Le echamos un poquito de goma. Y le echamos hacia este lado. Ya. Eso ya. Ya saben que la otra manito se tiene que hacer igual. Ahora. Igual que la otra manito. Ahora, vamos a hacer la cabeza. ¿Cómo se hace la cabeza? Con una bolita de terno por. Del tamaño chiquito. Como lo hicimos en el. En el muñeco de nieve. Agarramos la masa. Y la forramos. Así la forramos. Igualito así. El mismo procedimiento. Hacemos. Partimos todo de un círculo. La aplanamos. Ya hemos forrado varias cabezas de varios muñecos. ¿Se acuerdan? Pero les voy a hacer recordar. Forran ahí. No hay necesidad de echar goma ahí en el terno por. Aprovechen de ver todos los videos. Todos los videos. Hechos de. También. Hechos de nacimiento. Esos de. De. La Sagrada Familia. Así que vean todo. Ya estoy haciendo todo de Navidad. Para que vayan haciendo con calma. En su casa. Todos esos proyectos. Y también. ¿Por qué no hacer un negocio? Entran en el rinconcito. En el rinconcito. Ajá. En YouTube. Entran. Y ponen rinconcito de manualidades. La primer. La R. Al comienzo es con mayúscula. Y todo lo demás es con minúscula. Con minúscula. Acuérdense. Ya. Después de eso. Hay 97 videos para que puedan ver. Ajá. Ahí se escriben. Dan su like si les gusta. Compartan a todos sus amigos. Ajá. Sí. Así es. Como dices tú. Es exactamente igual. Ajá. Ahora. Después de eso. Hacemos los. Los orejitas. Hacemos así. Un huequito con el. Con. Con. Con el. La punta del pincel. La punta del pincel de abajo. Los huequitos. Que vienen a ser la nariz. La vienen a ser las orejas. Y la naricita es una bolita chiquita. Así. Ahí. ¿Dónde está delante? Acá está. Y ya está. Ahora. Una vez que seca bien. 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 Lo vamos a hacer la barba. Y todo lo demás. Miren. Acá está avanzadito. ¿Ven? Yo ya tengo avanzado. Así. Paso a paso. Para que no. Está bien seco. Bien seco todo. Entonces. Esta parte de acá. Le echan así también flequito. Igual como esto. Así igualito. Flequito blanco también. Acuérdense. Ahora. Vamos a hacer la barba. ¿Cómo se hace la barba? La barba agarra en color blanco. Vamos a hacer primero el pelito de atrás. El pelito de atrás. Se hace desde ese extremo de la oreja. Pasando por acá. En la parte baja. Hacia hacia el otro extremo de la oreja. Entonces. Agarramos con masa blanca ya teñida. Para mejor hacerlo. Agarran así. Una media luna. Vamos a hacer. Todo parte de un círculo. Acuérdense. Entonces. Hacemos alargado a un lado. Allá al otro. Al lado. Y esta parte del medio gordita. ¿Por qué? Porque viene a ser el pelo. Y esta parte de acá va para las orejas. Por eso es delgado. Acuérdense. Y esta parte de acá va para acá. Y hacia el otro extremo de la oreja. Encima. Alrededor. Como un peladito. ¿No me he visto un peladito? Así. Así. En la parte de atrás. Y bordeando la oreja. Bordeando la oreja. Así son los peladitos. La textura. Es su pelo. Ese es su pelo del Papá Noel. Acuérdense. No es la barba. Es su pelo que va en la parte de atrás del pelo. Primero estamos bien. Le he puesto al revés. Dice la barba. La atrás la ha puesto. No. Es su pelo. Es su pelo. Estamos haciendo primero el pelo de Papá Noel. Miren. Esta es la parte de adelante. Ah, ya. Y esta es la parte de atrás. Es igualito. La barba es igualito. Pero como un procedimiento. Ahora. La barba. Primero vamos a hacer los bigotes. Los bigotes se pone goma. Debajo. Debajo de la nariz. Debajo de la nariz. Acuérdense. Y ahorita vamos a hacer. Ya estamos terminando. Hacemos también así. Una media. Uno chiquitito. Así en el medio. Y uno punteodito. O sea. En los dos filos. En puntita. Y en medio gordito. ¿Por qué? Porque vamos a poner los bigotes. Acá. Así. Y con la esteca. Partimos. Que viene a ser el centro de la nariz. Y a cada lado suelto. Ahora vamos a hacer la barba. La barba. La barba es así también. Parte. Para ver cómo va saliendo el muñequito. Qué fácil. Qué fácil. Cómo se hace. Cómo se hace. Sobre todo es relajante. Y es relajante. Sí. Tú muy bien lo has dicho. Es hipoterapeuta. Sí. Esto es mucho. Por ejemplo. Cuando yo estudiaba allá en un centro de Nikkei. Donde yo estudiaba. Este. Muchos niños. Iban hiperactivos. Y les mandaban a hacer estas manualidades. Y yo veía. Y que sí. Es por terapia también. O sea. Muy importante es que enseñen a sus hijos. Hacer estas cosas que a veces no saben qué hacer. Entonces. En vacaciones. En vacaciones sobre todo. En vacaciones. Y les enseñan. Y ustedes que son mamás. Les enseñan a sus hijos. Y con la esteca hacen textura para la barbita. Y ahí queda. ¿Ven? Así. Ahí está. Ahora le vamos a hacer el gorrito que ya vamos a terminar. Ahí está. Mira. El proyecto de la chimenea navideña. Miren. A ver. Así ya va a terminar ya. Ahora sí. Ajá. Está ahí. Ahora el gorrito. Ahora el gorrito. El gorrito es bien fácil. El gorrito agarran un poco de masa. Así un poco de masa roja. La hacen todo parte de un círculo. Acuérdense. Primero hacen un círculo. Luego lo alargan. En un sentido. Así que viene a ser el gorro. Entonces esta parte de acá. Vamos a. Acuérdense que siempre cuando agarren la masa de un color. Tienen que lavarse la mano. Porque pasa como esto. Que queda así. Pedacitos de otro color. Por eso no se trabaja así. Si no. Lavándose la mano. Ahora. Aplanamos esta parte de acá. Ahí queda como un cucurucho. Entonces. ¿Qué hacemos? Como un embudo. Como un embudo. Ahí está. Como un embudo. Entonces. ¿Qué hacemos? Miren. Parece hasta los gnomos se puede hacer así. Entonces. Agarramos así. Y lo acomodamos. Esta parte gordita. Y esta parte alargada. Ahí no más queda. Entonces. En este lado. Hacemos un pequeño pliegue. Que viene a ser la hendidura. Del gorrito. Entonces. Una vez que seca bien. Lo vamos a poner una bolita blanca acá. Que es el pompón. La parte blanca. Que es acá. Ustedes ven. Cuando seca. Cuando seca. La parte blanca. El pompón que es así. Que es una bolita. Que hace un huequito. Y lo meten en la parte de acá. Pero tiene que estar duro esto. Por eso no les puedo enseñar. Pero les estoy diciendo. Que en la parte de acá. Es un fleco blanco. Como han puesto acá. Todos así. Igualito. Un fleco blanco. En la parte de acá. Una bolita blanca. Y listo. Luego pintan color blanco. Le pintan el color que ustedes quieran. Puede ser verde. Yo le he puesto negrito. El ojito del papá Noel. Negrito. Le he puesto. Puede ser celeste. Puede ser el color que ustedes quieren. Le he hecho un pompón indeleble. O sea. Normal. Y la chapita. Y la chapita. Es con esta de acá. Con el lápiz labial. Con un poquito de. Háganse con el hisopo. Y lo echan. Y listo. Cuando está seco todo. Y eso es todo amiguitos. Espero que les haya gustado. Denme siempre así su manito like. Para ver si está bien o no. Apreten siempre la campanita. Y compartan a sus amigos. A todos. Para que así vayan haciendo. Y por qué no juntarse. Para hacer una pequeña empresa. Para que hagan estos muñequitos. Si solamente son exclusivos. Porque primeramente. Estas creaciones. De cada uno que hacemos acá. Y ustedes lo pueden plasmar en su casa. Y así hacer una empresa. Bueno. Una pregunta. A ver dime. Amigos. Si ustedes ven el video. Los tutoriales. En sus teléfonos. Teléfonos móviles. Entren a YouTube. Ponen la rinconcito de manualidades. Entran al video. Y en el logo. Donde está como una cosita. Bolita verde. Ahí entran ustedes. Y ahí pueden suscribirse. Activan la campanita. Ya se suscriben. Y ya están suscritos. Es gratis. Completamente gratis. No se cobra nada. Por suscribirse. Bueno. Muchas gracias. Hermanita Marisa. Que me has dado todos los datos. A mis amiguitos. Para que así no estén. Estén enterados de todo. Y ya nos vemos en otro video. Chao. Chao.